¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy es por saco muchas, muchas cartas. Ya lo dije en las reviews pasadas, ya me cansé de decirlos. La verdad que lo hizo bastante bien. La mayoría de la comunidad está bastante, bastante contenta. Para los que se preguntan cómo tenemos estas cosas, son en mi cuenta. Siempre las cosas son en mi cuenta, nunca son las cuentas de alguien más. Así que espero que valoren ese esfuerzo. Me gasté todas mis monedas de los top 200 que he hecho esta semana. Así que, pues bueno, por cierto, ya están las reviews de Smash Tiger, de Puskas, de Stoicot. Ahora es el turno de este Vieira, que a mí es el que más me atrae. Pero desgraciadamente es el que más fichas pide. Pero Dios mío, yo creo que no hay ni siquiera qué decir de este Vieira. Es una maldita bestia de la carta, ya todo el mundo lo sabe. Pero igual no está de más probarlo. Nos encontramos con medio en ataque y elevado en defensa. Que esta carta va a estar por todo el campo, ya se los adelanto. Pierna derecha, muy bien trabil estrés. Y pierna débil 3, que igual para Vieira sus tareas, que si es quedarse atrás y no ser un box to box. Están bastante, bastante decentes. En atributos 85 aceleración, 82 sprint. Pareciera que no corre tanto, pero créanme que las animaciones de Vieira son muy distintas a cualquier otro jugador. Pasa algo similar con Gullit. Estos desgraciados tienen algo y para mí tienen 90 en casi todas las estadísticas. Estos desgraciados son unas malditas bestias. En tiros, que igual no lo vamos a ver tanto, porque Vieira no es un jugador tanto para tirar, sino más para defender. O incluso crear un poquito ahí desde atrás del campo. Fuerza de tiro 84, tiro largo 84, nada que destacar. Pases, pase corto 89, pase largo 89. Que simplemente se va a dedicar a cortar balones y a pasar en corto. Es lo que va a hacer este Vieira. Regata, agilidad 74 y balance 70. Igual, si no te gusta tanto por el balance, ponle motor. Ya saben que yo soy fin sombra, pero pueden ponerle motor o otro estilo de química. En defensa, que Dios mío, intersecciones 94, percepción defensiva 85, entradas 94 y barridas 87. Repito, para muchos pueden decir, diablos, pues es que no se ve tan bien bien en las estadísticas. No todos son estadísticas, siempre se los he dicho yo. En físico, 91 en salto. Energía 94, fuerza 90 y agilidad 93. En rasgos de jugador, rematador de cabeza. Que va a ayudar bastante para jugar por el juego aéreo y sacar esos balones. O incluso de repente que remate él. Así que pues vamos a ver cómo va a este Vieira. Es la opción más cara de los Second Swaps. Es uno de los que más dudas genera. Porque sí, es muy bueno, pero también son muchas fichas. Así que pues vamos a ver cómo va a este Vieira en FIFA 21. Y bueno chicos, vamos a empezar con la velocidad. Disculpen si se escucha un poco de ruido. Estoy usando un programa para aislarlo, pero es que está lloviendo un poco fuerte por mi casa. Espero que con el programa baste. Así que pues bueno chicos, en el tema de velocidad 4.5 a este Vieira. Mucha gente va a decir, ¿cómo 4.5? Si a otro los has calificado, pero con mayor ritmo. Chicos, siempre se los he dicho y parece que hay gente que sigue sin entender. O no sé si no juega a FIFA o no lo entiendo. Pero entienden que las estadísticas no lo son todo en el juego. Hay cartas que sienten más rápidas. Hay cartas que sienten más lentas. A pesar del ritmo que tengan. Vieira tiene animaciones muy distintas a otro jugador. El tema de sus piernas largas lo hacen rapidísimo. Obviamente tampoco le pongo 5 porque no es la carta más rápida. Pero eso está tal vez un momento. O no tiene ese 90 y tantos de ritmo que tal vez por ejemplo si tiene The Young. Pero aún así es muy, muy rápida. Y aparte hay que decir que este es un MCD completo. Es un MCD al 100. Este no es un jugador que te va a servir tal vez para Box2Box. Que lo puede hacer bastante bien también. Pero este no es un jugador Box2Box ni nada por el estilo. Es un MCD que es una bestia. Y es un MCD natural. Y pocos con ese ritmo. Tal vez el 100 puede ser alguien que se compara a este Vieira. En ese tipo de perfil. Porque Gullit si es más un MC Box2Box. Este Vieira es un MCD puro y nato. Y tiene una velocidad impresionante. Así que por eso 4.5 en la calificación de ritmo a este Vieira. Vamos con algo muy, muy rápido. Pase, regate y tiro. Cumple y hasta ahí. No esperen tampoco que este Vieira sea el mejor jugador que hayan tenido. Así como tipo Gullit. Que Gullit si te va a hacer estas tres cosas muy bien. Vieira las hace decente y ya. O sea cuando le toque disparar. Pues en ocasiones lo va a hacer bien. El pase la verdad que está bastante, bastante bien para un MCD. Lo hace perfecto. Sale bien con el balón. Controlando y como sea. Y en el tema de regate. No es una de sus mayores virtudes. Pero al menos se sabe girar. Y aguantar. Y si no se puede girar. Pues mételes el cuerpo y a ver como te quitan el balón. Así que pues bueno. En estos tres aspectos este Vieira cumple y ya. Ahora en el apartado de defensa. Si lo están viendo bien. 5 de 5. Es el mejor MCD del juego por algo. Es algo que están usando todos los competitivos. Por algo Vieira se usan los torneos importantes. Porque es el mejor defendiendo dentro del juego. Por algo lo ponen de defensa central muchos. Es una maldita bestialidad esta Vieira defendiendo. Animaciones, colocación, intercepciones, posicionamiento. Estirando la pierna. Que si te la quita una vez. Y le queda el rebote al rival. Y la quiere volver a pasar. Otra vez Vieira la quite. Que si rebota otra vez Vieira la vuelve a quitar. Es Vieira el mejor MCD del juego que hay. Y no hay otro a este nivel. Gullit también se le puede comparar. Porque Gullit a pesar de que tal vez no. Es ese perfil tan nato de MCD. También puede defender. Pero si es Vieira o es Gullit y ya. No hay otro que se le compare. Por algo se siguen usando al inicio del juego. Y al final del juego. Este es un jugador que defendiendo te va a durar todo el juego. Es perfecto este Vieira. 5 sobre 5 en la calificación de defensa. Ahora en el apartado de físico. Otra vez. Otra vez. 5 de 5. Vieira impone. Pregúntaselo a cualquiera. Cuando te van a llegar con Vieira. Tienes miedo. Mejor sueltas el balón. Tratas de hacer una skill. Y no lo vas a burlar. Te va a hacer una animación. Con la cual te va a quitar el balón. ¿Quieres aguantar con cargas? Vieira te va a quitar el balón. Aunque no tiene tanto salto. Vieira sigue ganando por arriba. Y aparte te aguanta todo el maldito partido. Perdón. Todas las estaminas se notan. C-94 de la estamina se nota. Vieira te va a aguantar. Los 120 minutos ahí. Te va a aguantar todo. Todo el partido de tiempos extras. Te va a aguantar todo el tiempo. Y en fuerza. No hay quien se le compare. Repito. Tal vez Gullit. Y ya. No hay muchos jueves que se comparan. A la fuerza y solidez que tiene este Vieira. A la presencia que tiene dentro del campo. Es brutal lo que es Vieira. Y por eso. Tiene calificación de 5 sobre 5 este Vieira. Ahora si. Vamos a llegar a las conclusiones finales. ¿Vale la pena? ¿O no vale la pena este Vieira? Porque hay que decirlo. Es la carta tal vez más meta que se metió en SBC. Al menos en este FIFA. En los Seconds Ups. Creo que es la más meta que se ha metido en todos. En todos estos meses. Pero hay que decirlo. Hay que esperar bastante. Bastante tiempo. Y. Hay que ver si nos sale algo impresionante. Algo que se saquen de la manga los DJ. Pero por lo pronto. A estas instancias. Vamos a ver cómo va este Vieira en FIFA 21. Y bueno. La pregunta del millón. ¿Vale la pena o no? Este Vieira te vale 17 tokens. Puedes conseguir 18. A ver. En cuanto a rendimiento. La pregunta ya la respondí muchas veces. Y ya lo dije muchas veces en el video. Es el mejor MSD del juego junto a Gullit. No hay nadie que se lo compare. Y tal vez. Uno o dos cartitas de las que van saliendo en los TOTS. Puede ser. No sé. De John. Que puedas decir. ¿Sabes qué? Este tiene con qué competirle. Porque sí tiene. Pero a la segura. Es el mejor MSD del juego. Gratis. Gratis. Escuchen la palabra. Gratis. Y ahí no regala normalmente cosas. Pero es que son 17 tokens. Este es el mayor problema. Y yo creo que la decisión aquí se basa. Dependiendo de qué tipo de persona eres. ¿Quieres arriesgarte y divertirte? No hagas este Vieira. Y mejor arriesga con los íconos. Ya depende. A ver qué te sale. No quiero que vengas a culpar de. Es que tú dijiste que me debía divertir. No. Por eso estoy diciendo que se dividen dos personas. Los que quieren divertirse. Y ver qué les sale de los sobres. Hay mucha gente que disfruta de abrir sobres. Por ejemplo yo soy de esos. Aunque no me salga nada. A veces prefiero esa diversión. Y esa adrenalina de tener un sobretop. Para poder abrirlo con ustedes. Pero hay gente que sabes que tiene la paciencia. Tiene el tiempo. Tengo la calma de sacar todos los swaps. Y quiero asegurarme de recibir un jugador que me va a servir. No solamente ahorita. Sino para todo el juego. Para todo el juego te va a servir esta carta. No importa quién salga. Te va a rendir esta carta. Y te va a salir completamente gratis. Solamente gastas el tiempo. Que a veces es más valioso eso. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces haz a Vieira. Si quieres asegurarte de recibir algo top. Es Vieira lo que debes de tomar. Si quieres tomar el riesgo. Y a ver qué te sale. Pues agarra los sobres. Pero si eres una persona que se va a enojar con el juego. Y va a decir. Ya no vuelvo a jugar esta porquería. Porque me salió un jugador malo en los iconos. Pues mejor agarra a Vieira. Y vete a la segura. Esta es la decisión que debes de tomar. Qué tipo de jugador eres. Y qué tipo de persona eres. Si eres alguien seguro. Que quiere a la segura al 100%. Pues agarra a Vieira. Y vas a recibir uno de los mejores iconos que hay en el juego. O sea. Esta categoría es Ronaldo, Nazario, Gullit, Vieira. Y entonces ahí está. Ahí están en los mejores iconos. En los mejores iconos, perdón, del juego. Entonces de aquí depende completamente la situación que tú quieras tomar. ¿Qué hago? ¿A riesgo o no a riesgo? Ya depende completamente de mí. De ti, perdón. No puedo decir yo qué hagas porque no sé cómo eres tú. Y aquí es los dos escenarios. ¿Quieres arriesgar? Divertirte. Ve por la segunda. ¿Quieres asegurarte? Y pues bueno chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que pueden darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierden ningún video. Por favor chicos. Activen la campanita más que nunca. Vamos a estar muy, muy activos. Ya están estas tres reviews en el canal. Se viene también la de Bess y la de Ferdinand Moments. A ver si puedo comprarlos. Yo espero que sí. Vendiendo a estos pues de que se puede, se puede. Mucha pérdida de monedas. Yo creo que con los dos, tres millones de monedas voy a perder. Porque van a bajar muchos porque pues ya están en los icon swaps. Y también pues por la pérdida que te quita. Y así que por favor, espero, revienten el botón de likes. Porque esto fue un gasto horrible para tratar de traerles todo el contenido posible el día de hoy. También les recuerdo que todos los días transmitimos por twitch.tv. R7. Las 9.10 de la noche hora México. Hoy tal vez descansamos para tener todas las reviews. Pero ya veremos. Si se puede transmitimos y si no pues nos vemos el día de mañana. Así que pues bueno chicos, los amo, los quiero. Y nos vemos en un ratito más con las demás reviews. Bye.